Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el parís con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Tengo algo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo